Acuña que va a estar cerrando a medias, Peñarol recupera a Andrada, tira a centro, cabezazo, gol, gol, gol. Llegó Acevedo, el centro entró, recibió muy solo, al segundo palo colocó la pelota y Rentistas a los 6 minutos y medio frente al Vasquito que se cae y Menose que no llega, consigue el gol a los 6 minutos 50 segundos, consigue el gol el equipo de Rentistas, 1 a 0, gol convertido por Luis Acevedo, ex Peñarol, bueno, los accidentes pasan, pero bueno, siempre pasa. Se patinó Acevedo, se patinó y Regaray y Acevedo no falló, convirtió y pone el 1 a 0. Exactamente, fíjate que en la zona de riesgo los zagueros no pueden cometer errores y bueno, lamentablemente hubo un error, un error porque se cae, o sea, muy difícilmente un zaguero que falla o un lateral que venga cerrando se pueda caer, le tocó a Aguirre y Regaray. Hubiera dejado a Sarabia, no sé. Lo hubiera, yo consideraba mucho más criterioso, él los conoce verdad, sabe quién está en mejores condiciones que yo, por supuesto, pero evidentemente la amarilla lo va a condicionar, el jugar solo adelante en la línea de 4 no es para cualquiera y Sarabia venía haciendo un buen partido en el despliegue. Claro, totalmente, no entiendo por qué sacó al cachete, que además no tenía tarjeta y que juega mucho mejor solo que Milesi, pero bueno, se la jugó por Milesi, va la pelota larga, que le salga bien, siempre digo eso, sacó a medias Rentistas, trata de recuperar Peñarol, disparo al arco, remate, rebote, la sala a buscar Rentistas, le quedó para Acuña, gol, 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 nadie la saca y Acuña pone el segundo, a los 14 minutos del segundo tiempo, nadie la saca, entreveros varios y Acuña pone el segundo para Peñarol, qué bueno, no sé, la verdad, es una, como decía, catástrofa, catástrofa, a los 14 minutos Acuña, que había sido víctima de infracción, aprovecha un error, Peñarol además, no sé si tiene que ver o no, pero bueno, no tenía quien marque, porque ya no estaba Milesi, no estaba Sarabia, la perdieron los zagueros, se entreveraron, nadie marcó a nadie y bueno, y vino el gol de Rentistas, Acuña 2 a 0, Miguel, tremendo. Sí, lamentablemente, ahora es contra reloj, tenemos que inmediatamente recomponer para poder establecer una línea de juego que le lleve a llevárselo por delante en juego y en despliegue físico. Sí, se demora mucho, Menose en sacar la pelota, se la roba Acevedo, y a partir de ahí, ¿no?, demora mucho Menose en rechazar y gana 2 a 0 el equipo de Rentistas. Así va a encontrar el gol Peñarol. Claro, levantan el centro y hay tres, pero no es que hay uno solo, la va a buscar Peñarol, Milesi por la pelota, vamos Peñarol, Milesi, la busca Rossi, la pida y regará y va Rossi, Rossi que va, toca el balón en corto otra vez, triangulando con Viatri, para Milesi, ahora Lozano, la va a descargar a la izquierda, no, pero hay que abrirla, porque en el medio está lleno de piernas, Brian, la va a controlar otra vez el equipo de Rentistas, es Sobsay claro, esta vez es Sobsay clarísimo, de Acuña igual deja la jugada, centro al medio, corta Peñarol, y ahora corta, es un desastre esta regla nueva, la jugada sigue dos minutos, cuando es Sobsay, muchachos, ahí va sacando la pelota Peñarol, la va dominando Lozano, Lozano entrega para Viatri, ahí va el vasquito que pica, no, busqué que pica por la derecha, busqué que va, juega para Rossi, Rossi, tira un taco, se lustra, se va, tiró centro, buscó Núñez, no llegó, corre, busqué, corre que está frequito, busqué, Milesi, Lozano, abrila, abrila para Méndez, ahí va, Méndez, abrila para Valentín, Valentín, encaró, se escapó, va a tirar el centro, muy bueno, cabezazo, ¡Oh, Núñez! ¡Oh! Gol de Peñarol, Viatri, Viatri, gol de Peñarol, Viatri, todos en el área, jugando por afuera, buen centro de Valentín, y Peñarol se pone dos a uno, lindo centro, espectacular, y cabeceó bien Viatri, poniendo a los 22 minutos del segundo tiempo el descuento, Viatri, dos a uno el partido, ¡vamos, Peñarol, vamos! Se lo dijo primero, fútbol a los Peñarol, desborde por izquierda, cargue en el segundo palo, un precioso centro en precisión, y un muy buen cabezazo en el segundo palo, Peñarol lo tiene de esa manera, lo está hundiendo, lo está forzando, y evidentemente, llegando del lado contrario, con mucha gente, lo va a herir. Fútbol a los Peñarol, en Radio 1010 AM. Bueno, va para Viatri, Viatri toca la pelota para atrás, para el huevo de Lozano, lo marcan dos, tira a centro, la busca Núñez, sacó la pelota para afuera, otro centro de la Quintana, cabezazo, golazo, golazo, gol, gol de Peñarol Núñez, gol de Peñarol Núñez, gol de Peñarol Núñez, centro por afuera, y la cosa es facilísima, Núñez, Núñez aparece otra vez, es de la casa, hay que buscarlo, cabezazo y gol de Peñarol, apareció el golpe de cabeza, Viatri fue, Viatri, 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 otra vez Viatri, bueno, Viatri, Viatri, pone el 2 a 1, otra vez Viatri, otra vez Viatri, notable Peñarol, no te voy a decir, te lo dije, pero evidentemente hay que seguir proponiendo con esta fórmula y cargar el área, sobre todo del punto penal hacia atrás. Total Import, todo en steel framing, membranas asfálticas y aberturas en PVC, Juanico, 39, 20, teléfono, 2, 506, 65, 44, Total Import, punto com, punto, 34, Viatri, por 2, y se convierte en el 9 que no es, Viatri se convierte en el 9 que no es, hace 2 goles de cabeza, bien en lo que refiere a el Toto Núñez, haciendo, sacando la pelota afuera, primero sacando la pelota, y segundo, llevándose la marca, porque ahí cuando se lleva la marca, Viatri entra de atrás para convertir. Bueno.